bueno html html ya esta semana terminamos ya la semana que viene vamos a dar algo que no se si os va a gustar mas o menos bueno una parte os va a gustar y otra no ya bueno yo lo prevé, igual me equivoco igual os gusta la parte que creo que nos va a gustar no lo se title estilo, como se llama de viñeta y vamos a poner el estilo aquí dentro a ver si no tenéis que darle muchas vueltas ol que era ol, os acordáis o no ya os digo que yo, a ver lo podría hacer poner una tabla, que os supiera los códigos html de memoria y poner un examen, así que pero no lo voy a hacer que era huele quiero decir que yo no me lo sé yo me lo sé de memoria alguno porque lo he usado 20.000 veces pero muy bien ve tu ya ha dicho algo ya retiro lo dicho venga vamos a hacer una lista de que oh, es el día contra la violencia de género no, perdón vamos a decirlo bien eliminación de la día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer vale no es el día contra la violencia de género no es el día de la violencia de género que parece que están a favor de la violencia de género hoy es el día de los animales oh, que bien día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer entonces como yo soy muy gracioso podríamos hacer una lista de que de que venga se os ocurre algo o no de esta de fruta a mi lo que se me ocurre no lo vamos a hacer así que pero sería una lista de es que es muy larga la lista entonces no lo vamos a hacer sale rápido si lo busca el 1 de noviembre iban 50 vale no vamos a hacer una lista tan larga ya van 51 empiezo a contar 1 2 cuando está 51 cada uno una persona muerta he dicho persona no hace no vamos a hacer una lista tan larga me vamos a hacer una lista de frutas frutas espera mercadona ¿cuál es la fruta esa que no es una fruta? ¿cómo es? el tomate el tomate el tomate que tú no le echas fruta a la ensalada hay una foto por ahí venga plátano ¿qué más? cereza ¿qué más? limón limón no ¿limón? ¿tú qué pasa? ¿de chupar los limones? tú eres capaz tú tienes cara de chupar limones nunca habéis chupado un limón ¿el aguacate es una fruta o no? no vamos ¿os parece una tontería? pero el ser humano avanza porque hay gente que dice no, yo quiero saber que es una fruta ¿vale? dice fruto comestible de ciertas plantas y árboles cuando tiene mucha agua y es de sabor dulce es que no la definición no es si la duda te corre esta es la explicación de forma o sea que lo tienen que detallar no es tan fácil no es una taxonomía rigurosa bueno ¿qué significa taxonomía? una forma de organizar las cosas por ejemplo aquí podría ser una taxonomía de ayú apaga el monitor chicos y chicas pero una taxonomía una de las más bonitas que yo he visto es la taxonomía de la pasta italiana es una hoja así gigantesca con todos los tipos de pastas dependiendo de cómo está hecho increíble y yo que sé cuántos tipos de pastas hay pero una organización en forma de árbol de algo de lo que sea va a poder organizar taxonomía de los profes los guapos los feos no sé pero dentro bueno a lo que iba guardar ¿cómo le llamó esto? lista dos hacerme una carpeta punto html ¿funcionará o no? ¿sí? ¿tú crees? ya lleva 2-1 hoy 2-1 venga bueno si no si no pongo nada pone número puedo poner número romano ¿vale? por cierto ¿qué número romano es xd? 490 entonces yo como soy curioso digo no me gusta saber esto nada más voy a ver list style type voy a ver los valores que puede tener voy a ver circle square ah mira uh mira todos los valores que puede tener armenian vamos a poner armenian a ver lo que sale uy 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 perdón ni idea ¿vale? venga si se queréis poner una imagen vamos a poner otra lista ¿vale? vamos a buscar viñetas ¿cómo se dice viñeta en inglés? ¿cómo se dice viñeta en inglés? viñeta en inglés bullet point bala wet bullet png ponemos esta por ejemplo pero esta es muy grande os vais a encontrar si alguno se dedica al diseño cliparts cliparts son pequeñas imágenes o cosas que te puedes descargar entonces si me dejan descargarme esto ah pero esto que es un jpg con todo no yo no quiero eso bueno yo quiero uno nada más bonito venga ¿cuál pongo? me ponen unas listas gigantescas venga venga vamos a poner el bichito este le vamos a llamar bichito punto png y ahora voy a hacer aquí otra lista voy a definir un estilo de listas desordenadas y le voy a poner list style este me lo dice el sol url ¿cómo era? bichito ¿no? ¿a qué película llamaban a alguien? bichito en una película o era en ¿eh? 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 bichito oye que cabeza yo no me acordaba y luego te pone aquí li margen 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 0 0 0 vale venga otra lista verduras las verduras las vamos a comprar en el ¿dónde vamos a comprar las verduras? ven alguien que compra verduras aquí remolacha muy bien venga otra brócoli brócoli lechuga y pepino pepino uy aquí me he equivocado ya ala a ver si puedo hacer más ruido venga ya no a ver cómo sale si sale la el bicho es bichito no me deja cambiar el tamaño no pues nada hay que cambiar el tamaño de la imagen venga bueno no